Hola, soy Juan Machín. Les invito cordialmente a participar en este tercer conversatorio con bibliotecarios, bibliófilos y archivistas. En mi presentación, Bibliotecas y Bibliotecarios 2.0, les estaré conversando un poco sobre los conceptos de biblioteca virtual, digital y 2.0. También comentaré sobre el rol, actitudes y el objeto de estudio de este bibliotecario 2.0. Además, les presentaré una caracterización de las competencias que deberían explotar, potenciar y agregar a su perfil. Esta categorización se divide en competencias de gestión de la información, tecnológicas, informativas y competencias interpersonales. Junto con cada categoría, les presentaré algunos conceptos y tecnologías que podríamos aplicar a las bibliotecas. Mi principal motivación para presentarles este tema es, aparte de la muy amable invitación de mis colegas de DOCNOS, el compartir un poco con ustedes los conocimientos que he reunido a lo largo de mis estudios en Europa, relativos a los avances y tecnologías que podemos usar en nuestras bibliotecas.